Atención, señoras y señores, hoy es miércoles, dejen de confabular, ustedes dos contra mí. No le están preguntando cómo se dice harina en inglés. No me importa, no me importa, está Débora Cereri con nosotros. Hello, hello DJ. Señora María Marta, vos que estás del otro lado de la pantalla, se confabulan para ganarme. No, nene, ¿qué te pasa? No hace falta porque me ganan igual. Mirá, es mejor todavía, la alumna quería saber cómo se hizo una palabra y se lo dijeron atrás. No entiendo, no entiendo, no entiendo esto. ¿Qué, qué, qué? ¿Yanato va, yanato va? ¿Yanato va? ¿Por qué? El rodete tiene otro color que el pelo. Son las magias de la televisión. Ah, ok, ok. Póngalo de costadito para que la gente vea, porque no se puede creer. Es verdad, ¿no? Bi color, me gustó, bi capa. Estaríamos buscando peluquera. Si le doy con todo, porque me van a dar con todo a mí, no quiero perder y me van a hacer perder. Pero es año nuevo. Hay un escribano. Venimos, habemos escribano. Habemos, Notary, Javet. Esto está todo arreglado. Está todo confabulado. Se ponen los lentes para hacerse el bueno, el Clark Kent. ¿Quién sos, Clark Kent? Clark Kent. Y me gusta porque trata de hablar, hablar y hablar y llenar, pero cuando le toque hablar en inglés... Olvidarte. Olvidarte. Sí, hoy vamos a jugar. Vamos a jugar. Venimos de un montón de trabajo con las escritoras, época de lecciones, así que vamos a ver con qué nos venimos hoy. A ver con qué nos venimos hoy. The idea is to guess the word. Guess the word. Adivinar la palabra. Es un guess what, adivino qué. Guess where, adivino dónde. Guess who, adivino quién. Ok. Que para eso vamos a poner una palabra, que ahora no la están viendo. Sí. El contrincante va a tener que leer pistas para que el que tenga el papelito en la frente adivine su palabra. Ok. Las categorías, si lo vemos en una plaquita muy cortita que puede ir de fondo. ¿Tenemos placa? Es muy corta. Es muy chiquita porque... Señoras y señores, eso es tremendo. Nos da categorías. The categories can be. Categories. Places, lugares. Nature, algo de la naturaleza. Character, algún personaje, no sabemos por qué el H del chapulín. Y object, un objeto. Bien. Ok, o sea que son cuatro categorías. Bien. Van a elegir category y después de la categoría les voy a dar una palabra y voy a leer algunas pistas. Bien, ¿yo elijo primero? Arranco leyendo yo para que entremos en clima. The Notary Public will be writing down all the points. Ok. Bien, está clarísimo. ¿Vos querés empezar leyendo o querés empezar adivinando? Lo que usted diga. Elija categoría. Elijo categoría. Nature. La primera, la celeste, la P. Lugares. Places. Ok, entonces se va a poner esto en la frente. No la mire. No la miro. No la miro. Muestre a la cámara. Pero cierro los ojos. Por favor. Y vamos a empezar a leer. ¿Se anima a leer conmigo desde buenas a primeras? Claro, obviamente. Obviamente. Ok. Es un edificio viejo. Es un edificio viejo. Es un perro bulldog, dijo. Un balding. Un balding es un perro bulldog. Un balding. Un edificio. Me hacen balding ustedes. Ok. It has a special color. Color. It is. In a park in Buenos Aires. It is in a park. Era fácil también. It is in a park in Buenos Aires. And Dios. Y ya está hasta ahí porque hasta ahí tenemos 10 puntos. ¿Entendiste? No agregamos. A note building. Un edificio viejo. Es un edificio. A special color. Color especial. Un color especial. It is in a park in Buenos Aires. Dale. Mitad de puntos puede pedir. Give me more. Dame más. Give me more. El color. El color es pink. Ah. Ah, no. Esperá, perdón. ¿Puedo hacer algo? Sí. No, está chequeando ahí la notary public too. ¿Me quiere sacar la cucaracha? Ahí me mandan al corte. No puede usted. The official house of the president. Es listo. Es la casa rosada. In English it is the pink. President house. Ok. President house. Dale. Vos trabajaste con datos. Hello, pink house. Pink house. Pink house. Mirala, mirala a ver si tenés razón. A ver. Let's see, let's see. Pink house. Pink house. Perfecto. The notary public will be writing down the points. Gracias, the notary public. Vamos a ver el score luego. Ay, Dios. Tami, choose a category. Category. Object. Object. O nature puede ser también, pero no. Object. Sí. Good. No lo mire. No lo mire. Excuse me, teacher. Yes. Now it is for real. Now it is for real. Claro, el otro era una pruebita. Era de mentir. De mentir. Esto que era, no, ¿qué? Era punto eso. Esto, ¿qué categoría es esto? Cosas. Cosas. Objetos. Ok, ok. No, leal. It goes inside drawers. Adentro de los cascones. Inside drawers. Ah, ok. You use it. It's every day. Excelente. Lo usamos siempre, todos los días. Every day. Good. It is made of metal or wood. Metal or wood. Metal o madera. Porque plastic está... Plástico no, plastic. No. Hasta acá, hasta acá son diez puntos. Percha. Una más. Give me more, pedime. One more. Give me more. Baby. To drink coffee or soup. Soup. Sopa o café. In a drawer, va en un cajón. Spawn. Sí, sí, sí. Sí, muy bien. Aparte, le dice el tono que usa. Bien, perfecto. ¿Qué más tenemos? People or nature. Gente o naturaleza. People or nature. ¿Me toca a mí? Sí. Y vamos por people. People, people. Me gusta, me gusta. Ciertos people. No mires, no mires. No, no miro, no miro, no. Oh, ok. Me voy a trampear. Ay, qué suerte que te tocó ese. Ay, buenísimo. Ok, this character, este personaje... Es igual a vos, ¿cómo se dice? No, no, no. Esperá, no des pistas de más. It was invented by television, inventado por la tele. It was invented by television. It comes from another planet. From another planet. It looks like an animal but talks. An animal but talks. Es como un animal pero habla. Hasta acá. No damos la última pista. No, la última no la podemos dar. ¿Puedo arriesgar uno? A ver. ¿Puede ser la rana Remy? No. Podría decir, ¿pero viene la rana de otro planeta? No, no, no. Ah, yo sí. ¡Alf! Sí, muy bien. Sí, muy bien. Espera, mi amigo. ¡No hay problema! La última pista era... No hay problema. No problem. No problem. In English, no problem. No problem. No hay problema. Nature. Nature. Let's go. Nature. No mire. No mire. No mire. Está al revés. Está al revés. Da la vuelta. Perfecto. And ok. No mire. No, sí lo veo. Sol. Ah, eso es un plan. Está, está, está bien. Está bien. It's nature. Es de la naturaleza. Es de la naturaleza. Ok. A wild... ¿Cómo se dice? A wild rare animal. Rare animal. Wild rare animal. Un animal real. Rare, rare. Rare, raro. Salvaje. Wild. Ah, rare. Rare, rare. Real, rare. Real, rare. Real, rare. Real, rare. Real, rare, rare. No, puede ser de ficción. ¿Qué? Bien. Bueno. No arriesgue todavía. No, no, no. It has four legs. Fuerte, fuerte que lo están leyendo bien. It has four legs. But is... Uses, usa, two. 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 It has four. Tiene cuatro. It has four. Ah, tiene cuatro patas, pero usa dos. ¿Hasta acá por diez puntos? Ajá. Son dos ahí. Vamos, pero una más está bien, está bien. Quería ver si estás más. Para mí ya está ahí. Live in Australia. Chicos, kangaroo. 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 Yes, it is a kangaroo. Es difícil decirle kangaroo. Kangaroo. Kangaroo, estuvo bien, ¿eh? Sí, estuvo bien. La verdad que me sorprendió nuevamente, ¿eh? Bien, me gusta, me gusta. Cuando dijo Australia fue, dije Koala. Y tenemos, tenemos object, no elija. Ok. Object, places, lugares. ¿Habíamos visto lugares? Bien, lugares. No, lugares ya lo dijimos. Ah, nosotros elegimos por dos. No, pero es que todos los hemos elegido ya. No, está bien, no miren, no miren. Don't look. Igual lo elegimos nosotras, pobre. No, está mal, déjalo, déjelo así, déjelo así. ¿Ahí? No seamos. No, porque tiene que la gente del otro lado de la pantalla, María Marta, tiene que saber. ¿Qué son lugares? Places. 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 So, it is an Argentinian province. Es una provincia argentina. Yes. 24 opciones. You can ski there. Ski, you can ski there. The sky, el cielo, you can ski there. Ah, siempre los confundo esos dos. Esqui, esquí, esquí, esquí. Bien. Hay una muy fácil, esta es la clave. No, no, eso dos, a ver, por diez puntos. No, no, no. Neuquén. Ok, vamos con más. Give me more. Perdón, pero a la señorita Tamara se le habilitaron tres opciones. Perdón, perdón, pero hay un problema acá. Sí, a la señorita Tamara recién se le habilitaron tres opciones, al señor Campomenocio le corresponden tres opciones. Tres opciones, ok. The good sun and wine. Mendoza. ¡Jajá, lo entendió! ¡Ay, bien, qué lindo! ¡Ay, del sol y el vino! ¡Excelente! The good sun and wine. ¿Cómo venimos de puntajes? ¿Tenemos tiempo para alguno más? 20 a 25. ¿Quién gana? Perdón, 20 a 15. ¿Quién gana? ¿Quién 15? El señor Campomenocio, aunque ustedes no lo crean. Gracias. ¿Por qué 15? Nature. Porque en cuchara consumiste todas las opciones. Vamos con elijo yo, Nature. Es dificilita, pero usted puede. ¡Oh, yo quería un lugar, chicos! ¡Ven, ven, ven! Fischer. Si habilitas a Tamara, tiene que hacer una vuelta completa, porque... Dígame cómo estamos, ¿cómo estamos? No hay tiempo, chicos. No hay tiempo. Respiro, por favor. Bueno, esa vale 20. ¿Vale 20? No, no vale 20. No vale 20. Es para ganar. No vale 20. ¡Uy, uy, uy, uy! ¿Está bien ahí? ¡Uy, uy, 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 uy! ¿Qué? ¡Uy! It has many flowers. Many flowers, que se pronuncia como flower la harina. Que hay pocas flores. Muchas, many, many, many flowers. Le está dando pistas No, le estoy diciendo que está No, le está diciendo todo No, mire, no miro Chicos Disculpen, ¿puedo bajar el dedito? Por favor, gracias ¿Qué más? At night it's closed Está cerrado A la noche está cerrado ¿A la noche está cerrado? People Ah, esta está buena People outside ¿La gente de afuera? Donut ¿Cómo sería? Do not Do not Want to enter No vale, Tofi Que ayude con la música Cementary Está todo arreglado No, todo arreglado Está todo arreglado Está arreglado Está arreglado Está arreglado Está arreglado Yo trajo premios para todos Trajo premios para todos los profes Para todos los profes Ok, ¿sabes por qué es esto? ¿Por qué es esto? Un poco por rollo llenado Otro poco porque viene el día del profe Viene el día del profe Viene el día del profe Se la toma un metuca Un metuca Pero no podemos compartir Viene el día del profe No comparto Ah, viene el día del profe No, pero en pandemia Esto es una llamada A la solidaridad Basta de los regalos A los profesores La maestra En pandemia No, sí Abramos el debate Abramos el debate Señora, señor Profe se queda bailando Con nosotros Nos quedamos bailando Nos vamos a hacer una pausa breve Ya volvemos ¿Con qué nos vamos? Vamos bailando Mirá No, no computadora